A partir de este martes 9 de julio se espera que llegue a la Universidad de Carabobo los recursos para el pago del aumento salarial y bono vacacional 2013. Así lo informó la rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo de Romero, quien señaló que este anuncio se hizo en el marco de la reunión que este lunes 8 de julio sostuvieron rectores de las universidades públicas del país con el ministro de educación universitaria, Pedro Calzadilla. Explicaron que a partir del día de hoy comenzarían a transferir a las universidades todos los recursos que atienden al incremento salarial, con la finalidad de que esta primera quincena del mes de julio ya podamos honrar el pago de la misma, es decir, de la quincena, con el incremento de este primer incremento del 25%. Con el compromiso igualmente de transferir el retroactivo de enero a junio, el retroactivo del incremento salarial. Adicionalmente se comprometen a enviar a las universidades la incidencia del incremento en todo lo relacionado con las primas, los obreros, empleados y profesores. Son distintas en algunos casos y a veces coincide como es el caso de las estatiques. Se van a transferir igualmente los recursos que corresponden al 40% de julio y agosto. Eso ustedes saben que es lo que llega separado del salario, pero no es nada nuevo. Lo novedoso es que lo van a mandar los dos meses en esta única transferencia. Y por supuesto se comprometen a enviar igualmente los recursos que tienen que ver con la actualización de la unidad tributaria desde febrero de este año a la fecha. La rectora señaló que los departamentos encargados de calcular y pagar estos beneficios salariales ya están trabajando para depositarlos en las cuentas personales de los obreros, empleados y docentes usistas. Que las instituciones bancarias disponen. Entonces, y nosotros estamos trabajando bien, pero verdad, hasta en los fines de semana para tener y concluir la data. Recuerden que en el caso de la Universidad de Calabobo, nosotros tenemos un proceso en donde incorporamos a la nómina fija a todo el personal contratado, por lo cual ellos también van a ser beneficiarios de este incremento y del bono. Entonces, tenemos que elaborar aproximadamente más de 40 datas. Estamos trabajando en eso, pero la aspiración de la Universidad de Calabobo, si recibimos los recursos de esta semana y concluimos el trabajo de las datas, honrar el beneficio antes del final de este mes. La autoridad universitaria espera que de igual manera lleguen los recursos para atender las insuficiencias presupuestarias de este 2013. Desde el rectorado de la Universidad de Calabobo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.